En LCI estoy contento de estar acá, estoy contento de estar con todos Fashion Bernard Llenando muchas expectativas que tenía y sorprendiéndome muchísimo Estoy emocionado con el grupo Tenemos diseñadores con mucha experiencia Tenemos gerentes de empresas Tenemos estudiantes Y tenemos artesanos Es una maravilla el grupo Estoy feliz con el grupo Creciendo y naciendo al mismo tiempo Pienso que Colombia está en un momento muy preciso De crecimiento y de nacimiento Estamos en este punto donde todo puede funcionar Si nos empeñamos a que funcione Llevo trabajando en Londres más de 12 años Y todo lo que he hecho es adaptarlo a este taller a Colombia El lenguaje de la mano es un lenguaje internacional No he adaptado a muchas cosas He adaptado a mi lenguaje Más de lo que hago en los talleres Los seres humanos somos seres humanos aquí En Japón, en Canadá, en Chile Concéntrense en lo que hacen Y amen lo que estén haciendo No traten de ser o imitar otro tipo de negocios Sean ustedes mismos Y dejen que el negocio les indique por donde tienen que ir Si hay que hacer sacrificios Háganlos Si tienes que olvidarte que Oh Esa florecita que me gustaba Se tiene que volver en ese pantalón Un saludo muy grande para toda la gente de LCI Education Y LCI Bogotá Estoy Muy orgulloso y honrado de estar con ustedes Y apoyando este Plantel Educativo Que les da muchas cosas grandes a todos los creativos No solamente de Colombia Pero del mundo No solamente de Colombia 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 Gracias.